Música Si no hay carro puedo seguir caminando Como hay gente que presume de billetes Aparentan que con eso son felices Y yo agradezco a Dios que la vida me preste Y me alegro cada día que amanece Y un buen vino y un mezcal para mí es lo mismo Con cualquiera voy a quedar bien borracho No presumo porque jamás he tenido Y si tengo por mi gente me lo gasto Música Me da igual si duermo en cama o en el suelo Con los lujos nunca se me espante el sueño Tengo amigos poquitos pero sinceros Les da igual siendo con nada o con un beso Música Los mitotes son el vicio de la envidia Dios bendiga a aquellos que me vigilan En mi espalda pueden decir lo que quieran Más de frente nunca pueden no se animan Me da igual si ando descalzo con zapatos Y en la tierra piso igual que en el cemento Soy feliz y en el día me aviento un taco Si no hay carro puedo seguir caminando Música 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 Música